de la semana pasada en los mítines de la precandidata a la jefatura de gobierno por Morena, Claudia Shemba o en la delegación Coyoacán, siete partidos firmaron un pacto de civilidad propuesto por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para comprometerse a que el proceso electoral sea pacífico y se garantice la libertad de expresión y manifestación. A la firma del pacto no asistieron Morena, PT y Encuentro Social. Patricia Mercado, secretaria de gobierno, informó que el próximo lunes se realizará la firma de un segundo pacto de civilidad entre los 16 jefes delegacionales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.